Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay. Daber Urbay, el poder de la fe. Invitados a dejar de sufrir, no importa el problema que tenga, el Santísimo Arcángel San Rafael te ayudará, el Santísimo Arcángel San Gabriel con la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de todos los males, de todas las complicaciones, de todos los problemas lo sacará, les curará todos sus males, este jueves maravilloso, viernes increíble, viernes 13, estaré con ustedes este viernes 13, en Pereira, en Fidu Centro, local 1, pasillo gris. Mañana estaré con ustedes en Pereira, llamen al 311-390-2594. Vamos a orarle al Santísimo Arcángel San Rafael. Ojo, inmediatamente digamos, en el nombre de Dios Todopoderoso, invoquemos al milagroso Arcángel San Rafael. ¿Qué le podemos pedir al Arcángel? Salud física, mental, emocional y espiritual. Curación de cuerpo y mente. Visión espiritual para interpretar adecuadamente las enseñanzas del dolor y de la enfermedad en beneficio de nuestro crecimiento. Ayuda para hallar armonía interna. Es el compañero ideal para que todo salga bien en los viajes. San Rafael está vestido para viajar, ceñido con cinturón, tiene en la mano derecha un bastón con la forma de cetro, siempre preparado para el viaje y ceñido de verdad y castidad. El cetro simboliza el apoyo y el sostén y la seguridad que el Arcángel aporta a todos aquellos que solicitan su ayuda y su asistencia en las necesidades. Es también patrono de los confesores penitentes. Quienes recurran a él tendrán siempre adecuada orientación espiritual. Quien sufra debe recurrir al Arcángel Rafael. Él cuidará de todos los males del cuerpo y el alma y les sacará de apuros. Rafael trabaja con los ángeles de la curación y con la Santísima Virgen María para la curación de las enfermedades mortales o incurables y las enfermedades del cuerpo, de la mente y del alma. Digámosle así al Arcángel San Rafael. Glorioso, amado, tierno, fuerte, bondadoso, aguerrido, Arcángel San Rafael. Medicina de Dios que guiaste a Tobías en su viaje para cobrar la deuda. Le preparaste un feliz matrimonio y devolviste la vista a su anciano padre. Arcángel San Rafael, ¿cómo nos guías en nuestros caminos? ¿Cómo nos guías en el camino? No solamente de allí para acá, de ciudad a ciudad, sino en el camino de la salvación. ¿Cómo nos ayudas en el camino del acercamiento a Dios? ¿Cómo nos ayudas en el acercamiento a nuestros semejantes? ¿Cómo nos ayudas a vencer las tentaciones? Ayúdanos en las necesidades. Haz felices nuestros hogares, sobre todo los hogares de las personas que me visitaron estos últimos días. Que belleza Arcángel San Rafael, danos la bendición de Dios en el cielo. Digamos así todos. Señor, que diste a tu hijo Tobías como compañero de viaje al Arcángel Rafael, concédenos la gracia de estar siempre protegidos por su custodia y asistidos por sus auxilios, por Jesucristo nuestro Señor, que viva y reina por siempre. En el nombre de Dios Todopoderoso, vamos a recordarles que atenderé mañana viernes. Mañana viernes estaré con ustedes aquí en Piducentro, local 1, pasillo gris. El sábado no atenderé consultas, estaré entonces el domingo 15 en Santa Rosa de Cabal. Carrera 25, número 1810. Si abordan del taxi es muy fácil, díganle que lo lleven a la casa de David Urbay. Y si no, la dirección. Carrera 25, número 1018. También otros suelen encontrar así la dirección. Que última, cuarta etapa, última calle del barrio La Hermosa, penúltima casa, me pueden encontrar el domingo 15 y el lunes 16. Orémosle al Arcángel San Rafael otra vez, para que ya venga con el horóscopo, las cartas y los temas importantes. Digamos así, como es el protector de los enfermos, su auxilio está en todo momento que haya enfermedad, dolor o aflicción. Señor, que has dado la capacidad y el poder que tú le diste a él, nos dice que es parecido pero no igual. protege a los matrimonios, cuida de la felicidad de los hogares, que todos los ángeles rodeen los centros de salud, a los enfermeros, a los médicos, farmaceutas y a toda persona que se dedique a la curación, a la orientación, bendícelos, protégelos y haz que su misión sea verdaderamente de redimir, de ayudar, de ayudar a progresar. O Arcángel bendito San Rafael, que tanto amor nos hace tener en Dios, porque tú te manifiestas y nos dice, nada hay como Dios, es Arcángel San Rafael. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, sanes en el cuerpo, tengan la idea de que van a mejorar. No olviden, mañana ustedes pueden visitarme en Pereira, en Piducento, la consulta vale 20 mil pesos. Le entrego el talismán, se lo fío, llamen al 311-390-2594 con una cuota inicial. Las personas que me visitaron sábado pasado y el lunes pasado, en Santa Rosa de Cabal, pagaron el talismán. Y están felices, y vuelvo a estar en Santa Rosa el domingo 15, en la cuarta etapa, última calle, penúltima casa, y si no puede ser carrera 10, carrera 25, número 18, 10, barrio La Hermosa, última cuadra, última etapa, perdón, última calle de la cuarta etapa. Allá está la virgen, y la gente le dice un cordancito, pero es una virgencita linda, y ha hecho milagros. Tiene más de 25 años que la puse allá frente a mi casa, en el barrio La Hermosa, en Santa Rosa de Cabal. Arriba de mi casa está el niño bendito Jesús de Praga, por eso esa casa es de sanación, se ha preparado, se ha acondicionado para hacer sorprendentes curaciones de personas que estaban siendo desahuciadas en el amor, en el trabajo o en el hogar. O le dijeron que ese problema no tenía solución, que su hijo ya no salía de la droga, que ese problema no tenía solución, que su esposo no regresaría, que se va a morir, que va a perder la vista, que va a quedar inválido. La última diligencia es la que no se hace, la peor diligencia es la que no se hace. Donde uno menos cree, salta la liebre. No todo está perdido. Este viernes 13, concatenaciones extraordinarias. Mañana les espero en Piducentro, local 1, pasillo gris. Llámen al 311-390-2594. Domingo 15 y lunes 16, atenderé en Santa Rosa a 20 mil pesos la consulta. También les puedo entregar el talisman fiado y les puedo preparar paqueticos de riegos, aumelos, lociones, baños, joyas, empines, etcétera, etcétera. Barrio La Hermosa, cuarta etapa, última calle, atiendo el lunes, perdón, el domingo y el lunes. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Aries. Atentas y atentos quienes nacieron bajo el signo zodiacal de Aries. Aries, pon tú brillantemente a trabajar en algo constructivo. Toda inversión promete dejarte buenas ganancias. Aries, ahora que el sol se ubica en tu casa del dinero, el dinero fluye, gravita hacia ti como nunca antes. Si eres positivo, cuídate de personas aprovechadas y sin escrúpulos. Tauro, felicidades, les digo nuevamente a las personas de Tauro. Felicidades, Tauro. Nada ni nadie podrá opacar tu espectacular esplendor ahora que el sol te acompaña. No te extrañes y toda la tensión se vuelca hacia ti. Aprovecha para causar una buena impresión en el amor ahora que los rayos del sol te calientan con suma pasión. Géminis. Géminis, reconocerás ahora tus verdaderos valores en tu vida. El sol te impulsa, Géminis, a hacer cambios a nivel personal. Encontrarás que ahora es el momento en que te sentirás más receptivo. Buscarás en tu interior y comenzarás a disfrutar más de la vida a nivel espiritual. Breve pausa y con cariño. Como me caracteriza y caracteriza todo lo que se hace aquí de Pereira para Pereira y el mundo con amor, ya vuelvo con más cariño, con más fe y con más entusiasmo porque estoy recibiendo esas ondas electromagnéticas que vienen de muchas mentes que me están enviando agradecimientos en Santa Rosa, en la Virginia, en Chinchiná, en Palestina. Les queda muy fácil ahora, Manizales, visitarme en Santa Rosa un poco más fácil. Y a las personas de Chinchiná, pues, les queda supremamente fácil. Y le enviamos un saludo muy grande a Rubén Rodríguez, el simpático y travieso galán de la canción romántica. También les recuerdo, Santa Rosa, muchas gracias. Estaré con ustedes el domingo 15 en el barrio La Hermosa Cuarta Tapa, en mi casa, en La Hermosa que es muy conocida, Carrera 25, número 1810. El domingo 15 y el lunes 16 atenderé en Santa Rosa, hasta las 3 de la tarde, el domingo, solamente hasta las 3 de la tarde, el domingo, desde las 10 de la mañana. Repito, el domingo 15 atiendo en Santa Rosa de Cabal, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ya vuelvo con ustedes. David Urbay, parapsicólogo y mentalista, Dr. Honoris Causa, el que más años lleva en la región. Convenció aún a los más incrédulos. Da solución a problemas de amor, viajes, enemigos ocultos y envidias. Visite al Dr. David Urbay y triunfe en todo. Calle 19, 1250, local 1, pasillo gris, frente a Colpensiones. Separe su cita llamando a los teléfonos 310-375-4087 y 311-390-2594. David Urbay, el poder de la fe. Hermanas, hermanos, en Fiducentro atenderé mañana, viernes 13, todas las cábalas del misterio. Tiene una liga. Mañana mismo le puedo sacar la liga, mañana mismo le puedo sacar la sal. El hechizo y el maleficio, usted puede salir curado de mi oficina mañana. En Fiducentro, local 1, pasillo gris. Que no sabe qué pasó con los documentos, con los papeles. Mañana puede salir satisfecho con una información clara, veraz y precisa. En Pereira, Fiducentro, local 1, pasillo gris. ¿Quién lo conocerá en Pereira, Fiducentro? Pero puede que haya, quien no lo conozca. Calle 19, entre carreras 12 y 13. Entran por la calle 19, entre carreras 12 y 13, por el café que llama Mi País Café. Buscan el local 1, el pasillo gris, y ahí estoy para servirles mañana en Pereira, en Fiducentro, local 1. Orémosle al milagroso, al santo y al poderoso, pequeño, gigante que combate el mal, al niño Jesús de Atocha. Es el mismo niño Jesús de Praga. Es el mismo niño Jesús del 20 de julio. El Cristo de los milagros es el mismo Señor caído. Es el mismo corazón de Jesús. Es el mismo Señor de Monserrate. Es el mismo Señor de Mariquita. De manera que es el Dios que nosotros le damos vida a las imágenes. Porque es que estamos hablando que Dios les dio un poder. Dios les dio un poder a ellos. Y esta es la foto de nuestros hijos, nuestros hermanos. ¿Qué más hermanos que ellos en esos momentos que hemos estado angustiados? Cuando usted ha estado angustiado, triste, con un dolor, con un cólico, ¿no ha acudido a un santo? Cuando usted ha tenido un problema emocional, cuando usted ha tenido un problema jurídico, ¿le ha dado descanso? Recuerden que los santos están para ayudarnos. Pero cuando Dios no quiere, los santos no pueden. Por eso ustedes deben entender que lo material, lo que yo hago es algo espiritual, no a nivel sagrado, sino espiritual, de la persona que es de ese ente formal, servicial. Pero santidad es lo que usted hace cuando hace una obra de caridad, cuando le calma el hambre a un niño, como han hecho las personas que han ganado con el talismán de la plata que han regalado a mercados. Y también a eso le debemos que han seguido prosperando. Por ejemplo, mañana los espero para entregarles el talismán con una cuota inicial. Bueno, oremosle al niño Jesús de Atocha diciendo así. Bondadosísimo santo niño de Atocha, gloriosa vocación revestida por Dios para, candidísima, dar valor infinito, adorado niño de mi corazón, inagotable raudal de portentos venturosos, manantial de consuelos, niño bendito Jesús de Atocha, padre de piedad y de misericordia. A tus pies, humildemente me postro yo, un vil pecador, para manifestarle mi arrepentimiento y para suplicar e implorar tu perdón y tu ayuda. Tu perdón será la compuerta que abra esa cantidad de dinero que vendrá a cubrir mis necesidades por encima de mis adversidades. Así que santo niño de Atocha, no permitirás que el dinero me falte porque en las cuestiones de dinero tendremos las de ganar. El dinero nos buscará y nos encontrará, nosotros lo buscaremos y lo encontraremos y realizaremos una buena amistad en el nombre de Dios, todopoderoso. Que salga el mal y entre el bien. Tomen el agüita, por favor. Descubra los poderes de la mente. No deje que las malas influencias se extiendan sobre su propio espíritu. Daber Urbay le traerá la orientación que necesita a todos sus problemas. Daber Urbay, visítelo en la calle 19, número 1250, local 1, pasillo gris, centro comercial Fiducentro. Separe su cita ya, llamando a los teléfonos 310-375-4087 o 311-390-2594. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Atentas y atentos. Le envío esta carta al canal CNC Daber Urbay, director de los astros, su destino y los sueños. Muy queridísimo don Daber, he oído hablar y desde hace muchos años de usted. Precisamente en Santa Rosa de Cabal las cosas tan bonitas que hacía, según me contaba la difunta fina Ita, que Dios todopoderoso la tenga en la gloria a quien usted le ayudó mucho y era mujer muy famosa llamada María Teresa Pachón Fernández, locutora y periodista directora de Antena de los Andes. Ahora lo he visto y me han contado que ha hecho cosas muy extraordinarias. Fuera de eso, me ha sorprendido lo que me contaron, que una familia desesperada fue a buscarlo en Santa Rosa y no lo encontró. Pero vieron la Santa Virgen que usted tiene allá al frente en su casa, se arrodillaron a pedirle milagros y la Virgen les hizo un verdadero milagro que gracias a ella fueron buscándolo a usted pero no lo encontraron. Así que esas personas ya fueron a darle las gracias y usted le hizo otras cositas que hacían falta. Yo tengo para contarle que he visto en mi vida muchos cambios. Anteriormente no lo visité porque no tenía para qué, pero mi deseo siempre ha sido conocerlo. Ahora tengo problemas porque mi esposo tiene una mujer, lo está embobando, lo está alejando de la casa, lo está volviendo a contra de sus propios hijos. Pues él a mí hace muchos años me trata como a una basura. Por eso le pido que me diga si es verdaderamente que a él están haciendo algo o es que él me dejó de querer para yo perdermele de su vida. Ahora, ayúdeme profesor porque si quedo con él usted me ayudará y si me voy más le tocará ayudarme porque yo a ese hombre lo amo. No solamente ayudarme a que me vaya bien, sino a olvidarlo porque no he sido capaz. Atentamente, humillada, angustiada y desesperada. Es que a una mujer no se le puede humillar a un hombre, nunca. La mujer tiene que sacar su talento, buscar su capacidad, abrirse su propio campo. Esas son las mujeres que uno admira, las mujeres que se humillan no. La mujer que trabaja, eso es romántico también. Es como el hombre que trabaja, el hombre emprendedor, el hombre que no le falta a la mujer con el detalle, con el pan, con el ardiendo. Ese es un hombre que mantiene a la mujer enamorada. Porque es que no es solamente la cara linda, los dientes bellos, los ojos bellísimos, brillantes y una piel terza. No, es también actos del corazón que demuestran el heroico comportamiento de un hombre con una mujer. Su esposo está siempre actuando mal porque usted le ha dado pie para que la humille. Porque él cree que usted sin él no puede vivir. Y eso es lo que usted cree, que sin él no puede vivir. Mire, usted me dice, si me va bien me tiene que ayudar y si no también porque no soy capaz de olvidarlo. Usted sí es capaz. Lo que pasa es que usted no le ha pedido a Dios que él la saca de ese tipo, de ese hombre que le ha dado maltrato. Pero mire, afortunadamente le digo, seguramente usted le ha pedido muchas cosas a Dios. No veo con claridad. Pero de posiblemente algunas cositas le ha pedido. Y él incluso eso no lo escucha. Es que qué hombre tan... los santos, los ángeles, la virgen, el niño, los ángeles. Nos hacen un milagrote y nos olvidamos. Y cuando estamos necesitados volvemos donde el ángel y volvemos ante Dios. Pero usted le ha pedido y él le ha dado porque le dio la oportunidad de visitarme y es lo más lindo que le voy a decir. Su esposo ya es tiempo de que vuelva al hogar porque su corazón lo ha pedido. Lo ha meditado, lo ha pensado. No ha sido atrevido a realizarlo porque falta algo que es soltarlo de ese lazo, de ese hilo de magia negra y al ser soltado ya vuelve ante usted porque él está cansado. De eso seguramente la oración le ha ayudado y quién sabe qué más se habrá hecho él. Porque el tratamiento que yo le ofrezco a usted tiene solamente con el talismán. Con el talismán cómprelo en Santa Rosa el domingo o el lunes 15 y 16 y verá los cambios. Si no es así se lo devuelvo o me comprometo a que ese hogar se organice. Muchas gracias por su carta. Sigan visitando la Santísima Virgen de lo que la gente llama el Pequeño Jordancito allá en Santa Rosa de Cabal, en el barrio La Hermosa Cuarta Tapa, Última Calle. Mañana estaré en Pereira en la calle 19 entre carreras 12 y 15, perdón, entre carreras 12 y 13. Por favor, concédame en una pausita. Ya regreso con ustedes. Descubra los poderes de la mente. No deje que las malas influencias se extiendan sobre su propio espíritu. Daber Urbay le traerá la orientación que necesita a todos sus problemas. Daber Urbay, visítelo en la calle 19, número 1250, local 1, Pasillo Gris, Centro Comercial Feducentro. Separe su cita ya, llamando a los teléfonos 310-375-4087 o 311-390-2594. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Atención las personas que nacieron bajo el signo de cáncer. Cáncer, lánzate sin miedo alguno a lograr tus sueños, ya que tienes toda la energía del sol y las estrellas. Reflexiona cáncer sobre la vida y los miedos mal infundados que han paralizado tu progreso. No sigas dejando las cosas para después. Lleva a cabo tus metas, cáncer. Leo, Leo, alguien muy cercano a ti te orientará y aconsejará para el cambio correcto. Nuevos estudios están en agenda para ti, para que puedas desarrollarte mejor en tu trabajo. Leo, se impone que te organices y que tome las cosas en serio si deseas que tu ingreso se multiplique. Virgo, Virgo, no te lo sigas pensando y lleva a cabo los arreglos necesarios para viajar ahora que el universo te ilumina. Virgo, es momento de lanzarte a nuevas aventuras, aprender nuevos idiomas y relacionarte con personas extranjeras. Virgo, no te dejes para después. Atención las personas que nacieron bajo el signo de Capricornio. Capricornio, este día la pasarás muy bien junto al ser amado. Capricornio, tu vida se llena de romance, encanto y diversión. Estarás sumamente atractivo, embrucador y estás soltero o soltera, es momento de lanzarte a la conquista en el amor ya que no te arrepentirás, Capricornio. Atención las personas de Acuario. Atención Acuario, pon a trabajar tu creatividad Acuario. Tienes luz verde para hacer esos cambios o remodelaciones que deseas realizar. No dudes que todo lo podrás lograr ya que contarás con la ayuda o la cooperación de tus familiares cercanos. Pisces, la potente luz Pisces de los rayos del sol exaltan tu palabra. Aprovecha para ponerte en contacto con aquellas personas queridas que se encuentran lejos de ti. Comunica todo lo que tengas en mente, pero sé paciente especialmente para con los niños. Última pausa y ya regreso para la parte final. Daber Urbay le ayudará a recuperar su felicidad perdida. Trata y previene enfermedades maléficas. Y para la buena suerte, visite al Dr. Daber Urbay en la calle 19, 1250, frente a Colpensiones. Separe su cita llamando a los teléfonos 310-375-4087 y 390-2594. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Daber Urbay, hermanas, hermanos del corazón, me salen estas palabras. He sentido una dicha enorme, pero Santa Rosa y Pereira han sido para mí una cosa muy especial. Tengo casita en Santa Rosa, aquí no pude comprar, les vendí. Pero el corazón me dice que a ustedes les queda fácil de Santa Rosa, de los quebradas. Y aquí también en Pereira, pues atenderé mañana viernes con ustedes en Pereira. Y el domingo y lunes en Santa Rosa de Cabal. Llamen al 311-390-2594. Lleven el talismán a crédito, la consulta vale 20 mil pesos. Domingo y lunes en Santa Rosa de Cabal, en el barrio La Hermosa. Atenderé consultas. Aquí atenderé consultas solamente mañana y el martes que viene. Vamos con las personas de Libra, parte final. No me queda ni tiempo para despedirme, creo. Atención Libra. Nace en ti una nueva persona, libre de ataduras emocionales. Te liberas en cuerpo y alma de todo lo que te atrasa o te deprime gracias a la energía solar. Es como si se encendiera una luz muy potente, Libra en tu mente, para que realices, para que te des cuenta que tú posees el potencial para cambiar tu vida. Escorpión. Escorpión. Escorpión, el sol se encuentra iluminando tu vida y tu existir. Si estás pensando en casarte o unirte sentimentalmente a alguien, este es el mejor momento para hacerlo. El apoyo que buscas en otras personas no te faltará y te llenarás de inspiración para salir adelante. Atención las personas de Sagitario. Después de un periodo Sagitario, de altas y bajas, en las que a tu salud se refiere, retornas a la normalidad. Sagitario, recuperarás todas tus energías gracias al sol que te rodea. Aprovecha Sagitario toda esa vitalidad para finalizar tus proyectos con mucho éxito. Todos sus proyectos finalícelos con todo el éxito de la vida. Los santos arcángeles y los santos les van a tocar su corazón, su mente y su espíritu los van a aliviar, dándoles una esperita para que me puedan visitar. Mañana en Pereira, Pidu Centro, calle 19, entre carreras 12 y 13, entrada por Mi País Café, local 1, pasillo gris. Domingo 15 y lunes 16, atenderé en Santa Rosa de Cabal. La bendición cósmica y especial para ustedes que deben declararse, diciéndole así al Señor, yo triunfador te agradezco que me hayas permitido disfrutar del mensaje de nuestro hermano Daber Urbay. Gracias Padre Santo por escucharnos. Amén. Tomen el agüita, que Dios los bendiga y muchas, muchas gracias. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor, doctor Honoris Causa, en Metafísica, Parapsicología y Ciencias Afines, Daber Urbay, quien gracias al talismán de la plata, deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita, ya. Teléfono 311-390-2594 Daber Urbay, Daber Urbay, el poder de la fe. Daber Urbay, el poder de la fe. Gracias.